Si sos una persona que te confundí fácil, te puedes llegar a confundir. Porque Andela es muy simpática, pero no es simpática con el Jung. Simpática con todo. Vino que a más de uno le ha pasado, vos decís, uy, está muerta conmigo esta mina. Y después te das cuenta que es así con el otro, con el otro. Pero ella es una chica agradable. Pero le cortó el rostro desde el bailar. Pero por eso me parece que el Jung se confunde, porque ella es simpática, te saluda, y cuando te saluda te mira a los ojos. Es educada. Eso es claro, exactamente. Es un símbolo de educación, de... No, 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 me parece que Jung... Esa sabía que él estaba caliente con ella. No, bueno, pero Jung le cortó todo. No, pero cuando supe ya eso. Dejémosle a hablar a ella, a ver, a ver. No, cuando supe ya eso, ya está, o sea, no... No me le ponía a hablar tanto ni nada. Porque ja, 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 viste, no. Ya cuando le dije que no, ya está, ¿cuántas veces más le tengo que decir? Pero Jung también viste el programa. Pero para qué viste en el chat vos, ¿qué viste? Porque vos estás como defendiéndolo al turco. No, no, porque yo entiendo cómo son estas chiquitas, viste. Son lindas, son simpáticas, ja, 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 ja. Y el tipo está caliente con ella, ja, 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 ja. Si es así por así con todas. Pero era así con todas, pero vino a este programa. No, pero con ella era... Yo no creo que lo histeriqueé de ninguna manera a él ni a nadie. O sea, yo cuando a alguien me gusta, se lo digo de frente. Cuando a él no me gusta, le dije, no. En ningún momento lo histeriqueé. No quiero histeriquear con el... Pero aparte, perdona, tampoco por la vida, con la cabeza baja, así... Yo si sé que alguien me está siguiendo, no le contesto. Porque las mujeres turcas son más cortantes también. Él no era acostumbrado a que una mujer sea agradable, simpática, ella sonriente, todo el mundo es así acá. Y las mujeres turcas son mucho más cortantes, son mucho más... No quiero saber nada. Entonces, él podría esperar algo así, eso no iba a pasar. Igual era mi compañera, yo lo tenía que ver todos los días conmigo. Claro, claro. No, eso es verdad, eso es verdad. Vos tenés que comportarte como sos vos. Porque, ¿qué viste en el chat? No, no, el chat ella le contestaba muy amablemente, muy cortésmente. Yo pienso que para mí demasiado, porque si le quiero cortar el rostro a alguien, le contestó sí, no, blanco, negro. Bueno, ahí tenía que haber un mensaje que ella le cortaba el rostro. Sí, entonces ella le dice, yo te quiero mucho como compañero. Entonces, él ahí entendió que vos no querías. Pero él me dijo, me llegó a decir, yo creo que ella se asustó, porque como que él tenía intenciones serias con vos, como tipo de casarse. ¡No! ¡Te juro! ¡Qué tipo así! ¡No, no, no, no! ¡Qué tipo así! ¡Te lo juro! ¡Qué tipo así! ¿Eso te lo dijo en algún momento, Cande? ¿Te dijo de casamiento, como que vivía en una relación o algo? No. ¿En qué momento bendice un omelete, Rion? Te digo, de verdad. ¡Dejárate! Él vive una irrealidad tremenda. A ver, Lupe, vos estás al tanto de todo esto porque... Bueno, es otra cultura, chicas. Es un choque de culturas. Son más imparciales en esto. ¿Vos viviste todo ese proceso? Más o menos. Yo vi todo. Vi todo. Es más, muchas veces le aconsejaba a Cande qué ponerle, porque, como vos decís, al ser imparcial, le daba mi punto de opinión. Pero lo que dice Cande también es verdad. Lo teníamos que ver todos los días y... Pero no se le regaló. No le podía cortar el rostro. Son tres meses que estás todos los días con una persona. Es una táctica, Rion. Porque yo me acuerdo en Carlos Paz, en el teatro, que cuando estaba Oscar Ruggeri, él se comportaba de una forma. Cuando no estaba Oscar, se comportaba de otra. Él sabía cómo llegar a vos. ¿O no, Candela? Sí. Ah. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Ay. Lo tengo que contar. Lo tengo que contar porque también, porque yo estoy de acuerdo, porque yo leí los chat que dijo Fernanda. Y no es como dice Fernanda. Candela, perdón, Fernanda, pero Candela todo el tiempo lo cortaba a Rion. Y a Rion insistía, volvía. Bueno, yo vi una partecita del chat. Bueno, yo vi todo el chat. Tampoco me vengas a ver, es mentira, Karen. Ah, no, no viste todo el chat. No, vi ese pedacito. Ah, bueno, es que parece que nunca le contesté. No, no. Porque de verdad, porque yo viví el verano. Después lo muestro entero, si querés. A ver qué es lo que tenés que contar, que dijiste, voy a tener que contar. No, Rion siempre fue un compañero, pero de ahí a querer calzarse conmigo y todo eso, me parece que no creo que sea así. Me dijo una vez a cenar, el día de San Valentín, me parece y le dije que no. Ah, bueno, claramente. El día de San Valentín, el día de San Valentín, el día de San Valentín, el día de San Valentín. Es un día muy especial. Es más, bueno, pero pará, si llega a pasar todo esto, si era en serio, yo lo invité a mi cumpleaños y ni siquiera vino a mi cumpleaños, como compañero ni nada. Porque se ofendió. Pero contá lo de Oscar, lo de Roger, ¿por qué es interesante eso? ¿Cómo lo de Oscar? No, llegaba papá y entraba como medio asustado. ¿Al teatro? Sí, donde estaba mi papá, en algún, ¿no? Entonces entró en un momento y hizo como que se asustaba de papá. Y papá le tiró, lo tengo que contar. Sí, sí, cuéntalo. Dale, cante. ¿Qué le dijo tu papá a Erguiun cuando Erguiun hizo que se asustaba? Lo dijo, claro, entonces no es chiste, obviamente. Le dijo, volvete a tu país. Salí acá de Jaime, le estaba a mi hija, volvete a tu país, le dijo. Bien. ¡El chiste! Estuvo bien. ¿Y Erguiun qué dijo? Se fue. Tomó un chiste. No, no, se dio a vuelta y se enojó. ¿Alguna vez sentiste como un acoso? ¿Fra de broma te lo pregunto? ¿Te sentiste acosada por Erguiun? Porque si vos le estás cortando el rostro, el tipo sigue, te va a buscar al camarín. Hay como una especie de acoso ahí. No, no, eso nunca, nunca me pasó. Es pesado, ¿eh? Comenzamos que el acoso también es cuando alguien es superior. Digo, porque si no estamos... Claro, es un tipo de enamorado de claro. Se quiere levantar una mina. Digo, levantar una mina no es acoso, es cuando vos tenés un rango superior, digamos. Sí, y aprovechas eso para levantarte la mina. Ahora, cuando soy un compañero... No necesariamente, es un acoso laboral. No, no, está bien, pero lo que voy es... Si yo me quiero... Estoy enamorado de vos, cosa que me va a pasar en mi vida. Si no, yo... Antes me pego un corchazo... En cámara, en cámara, me pregunto. Pero voy a cambiar de ejemplo. ¿Vosotros me estoy enamorando de Marcela Coronel? Ay, no me vomite esta pobre... Porque es más real, es más real este caso. Y la quiero levantar a toda costa, a toda costa. Por más que me diga que no, quiero intentar, quiero intentar. O sea, no tiene nada de mal, eso no es acoso. Pero si vos en el ámbito de trabajo... Somos pares, la ponés incómoda. Somos pares en edad también. Sí, pero en cuanto a ella y él, ella no es menor de edad. Pero si vos cada día que viene Marcela a trabajar, la ponés incómoda. Ella quiere hablar y vos la molestás. Le tirás besitos. No, ponéle. Le tirás besitos. Ponéle candela. Ponéle candela que se siente incómoda porque sabe que está reuni, que no se quiere quedar en un lugar sola con el niño porque sabe que el pie le empieza a decir cosas. O todo el tiempo la va por chata, o todo el tiempo la avanza. Supuestamente lo conozco. Hay que ver si es eso lo que te pasó también. Digamos, independientemente de los mensajes, si tal vez él generaba alguna situación incómoda en el momento de trabajar. Nunca. En camarines, en un pasillo, en escena. No, porque tampoco mucho salía el camarín. Era solitario. ¿Y por qué te lo dijo tu papá? Porque vos también le contabas que él te estaba mandando mensajes y todo. O sea, Oscar lo hace como una reacción ante una situación que es para defender a su hija, en realidad. Sí, obvio. No, yo a papá le conté para que sepa. O sea, tampoco va a venir, lo va a saludar como si nada. ¿Y esa actitud de tu papá, o sea, eso lo hizo a él recapacitar o después de eso siguió con los mensajes? ¿O eso fue como una decisión de... Claro, fue casi el final. Ah, el último, ahora y la semana. Le marcó a la otra. Le quiero referir un poco a... Le quiero referir un poco a...